Hola gente de la comunidad Hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general En un teléfono marca Blue El modelo es el estudio XL-D850Q Para hacer el borrado Con teléfono 100% apagado Vamos a presionar Botón de subir volumen Sin soltar Enseguida vamos a presionar el botón de encendido Sin soltar ambos botones En cuanto encienda Vamos a soltar el botón de encendido Y continuamos presionando Botón de subir volumen Aquí ya podemos soltar El botón de subir volumen Nos va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen Nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset Y vamos a tocar un botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes Y vamos a tocar botón de encendido Una vez que termine Nos va a posicionar nuevamente el menú Esta vez vamos a bajar a la palabra WIPI Cache Partition Y vamos a tocar botón de encendido Y listo Aquí ya hemos terminado Aquí solo nos resta reiniciar Nuestro teléfono oprimiendo Botón de encendido Y listo gente De esta forma se quita El patrón O algún Algún link de bloqueo Que tenga su teléfono Y va a dejar su teléfono Restaurado de fábrica Bueno gente si les fue de utilidad Mi video tutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos Y hasta la próxima